Bueno, hola, mi nombre es Marianela Toso, trabajo en el Cuerpo de Bomberos, ya tengo 12 años de laborar para bomberos y actualmente trabajo en la Unidad de Tecnología de Información en Santo Domingo Heredia. En este momento me estoy alistando, como todos los días voy de mi casa para el trabajo en bicicleta, vivo aquí en Coronado y son 12 kilómetros, vamos a ver cómo nos va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Marianela Thompson Carballo, tengo 12 años de trabajar para el Cuerpo de Bomberos y actualmente trabajo en la Unidad de Tecnología de Información aquí en Santo Domingo Heredia. Bueno, como pudieron ver, todos los días viajo de mi casa aquí al trabajo, vivo en Coronado, el trayecto son 12 kilómetros y en las tardes igual otros 12 kilómetros. En realidad, en diciembre del 2018 tomé la determinación de que iba a seguir viajando al trabajo en bicicleta. Entonces fui y me compré una bicicleta. Claro, como yo sabía que el trayecto que iba a ser era un poquito duro, me iba a encontrar algunas cuestas, me compré una asistida, o sea, eléctrica. Con esta anduve durante año y medio y hace un año tomé la decisión de no ya cambiar, digo, yo voy a coger la normal, porque también entre fines de semana yo salía con mi esposo con la otra bicicleta, con la normal. Entonces probé, logré y aquí llevo ya un año de viajar en la bicicleta normal. Y en realidad esto me acelera bastante el pulso. Todas las mañanas me activa, me anima y ahí vamos para adelante. Y también esto ha sido de motivación a muchos compañeros, porque al principio yo era la única que venía en bicicleta, ahora hay algunos también que viajan en bicicleta. Siento que eso les ha motivado a ellos. Y a vos, que te acelera el pulso.